Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Marlea Makeup. Este es el primer vídeo del 2015. Ya sé que he estado mucho tiempo ausente, pero bueno, os comenté por las redes sociales que he estado de mudanza, me he cambiado de casa, así que entre, bueno, trasladar todas las cosas, colocarlas otra vez, hacer un poquito el estudio como lo tenía antes, pues se ha costado un poco, aparte que no tenía internet, no podía, pues, hacer ninguna entrada, ni subir ningún vídeo ni nada, y bueno, ahora que ya lo tengo, pues, vamos allá. Estoy pensando qué vídeo subir el primero en 2015 y creo que lo mejor es subir el de favoritos del 2014. No voy a comentaros solo productos de maquillaje o de cosmética, como suelo hacer otras veces, sino que, bueno, he pensado en abrir un poquito el abanico de posibilidades y comentaros, pues, mis favoritos de cosmética de maquillaje, pero también de otros temas, porque es que el 2014 ha sido un año completo donde los haya, ha pasado muchas cosas y, no sé, me apetece, me apetece comentar las cositas, aparte de la cosmética de maquillaje. Así que, bueno, si me interesa saber cuáles han sido mis favoritos, pues, quédate que comentamos. Voy a hablar primero de mis favoritos de maquillaje y, bueno, son favoritos y son descubrimientos, porque dos de estos tres los han descubierto este año y se quedan conmigo como favoritos, favoritísimos, indispensables. Y, bueno, voy a empezar. El primero de ellos creo que no os sorprenderá cuando lo enseñe porque, bueno, es una paleta que se vino conmigo de Nueva York, de nuestra luna de miel allí, y es la Lorac Pro Palette 2. Ahí la tenéis, Lorac Pro Palette 2. Es una paleta increíble, ya os la enseñé, tenéis una reseña en el blog y tenéis dos looks subidos al canal, que no van a ser los únicos, porque este año, pues, tengo pensado subir algún look más con esto, alguno, varios, con esta paleta porque es súper versátil, ¿vale? Es esta de aquí, viene con el espejito y es que es muy, muy versátil, porque tiene tanto tonos neutros como ya tonos un poquito más impactantes como este verde y este azul, que tenéis looks con justo esos dos tonos en el canal y, bueno, es una paleta que me ha gustado mucho. También me ha gustado muchísimo la prebase que viene con la paleta, la Behind the Scenes y, bueno, se ha convertido en un favorito, favorito, pero favorito. Otro producto que he descubierto durante el 2014 y que me ha gustado muchísimo, también tenéis entrada en el blog, yo todo lo dejaré aquí en la cajita, es la máscara de pestañas Panoramic Lashes de Etnia. Es una máscara de pestañas que está muy, muy bien, indica que es como máscara de pestañas, pues eso, pestañas postizas. Te deja las pestañas muy largas, muy definidas, negras, como a mí me gusta, y, bueno, te puedes aplicar una capa, dos, y quedan impresionantes. El gupillón es así, es muy, es muy pequeñito, muy, no sé, me gusta muchísimo, la verdad, es una pasada. Muy pequeñito, pero, por eso, al tener lo que son las celdas tan tan pequeñitas, pues define muy bien y me encanta. Y el tercer favorito en cuanto a maquillaje es un labial. Este año, sobre todo, me ha dado por los labiales Borgoña, no sé, así Granate y todo este tipo, aunque también he utilizado fucsias, nudes y de todo, pero bueno, si he de quedarme con uno, me quedo con este, que es el número 87, no sé si lo estáis viendo, ahí. Número 87 de Kiko, es un labial súper bonito, vale, a ver si lo veis aquí, es un labial súper, súper bonito, que me encanta, un tono Granate precioso, que me lo habéis visto en muchísimos looks, sobre todo en Instagram, en Instagram voy subiendo lo que son looks, tenéis el hashtag que os lo dejo aquí abajo, que es Looks Diarios Marlea, ahí podéis ver, pues, todos los looks un poco así que voy subiendo, además de los que voy colgando en YouTube. Por cierto, si alguno de esos os gusta y creéis que lo grabe, me lo dejáis en comentarios y yo, encantadísima, voy grabando, los voy anotando, los voy grabando. Y bueno, este es un labial que me encanta, curiosamente me costó unos 2 euros o algo así, porque estaba en la parte de los rebajados de Kiko, cosa que me hace pensar que está descatalogado, entonces cuando lo acabe, pues bueno, tendré que ir en buscar un clon, totalmente, porque me encanta, es súper, no sé, aparte, si le pones abajo el Prep and Prime de MAC, dura muchísimo, muchísimo, aunque comas, aunque lo que sea, dura mucho y no sé, me gusta un montón. Pasando ya a favoritos de cosmética, estos no os los puedo enseñar porque los acabé y no he repuesto, pues bueno, uno de ellos sin duda ha sido el contorno de ojos de aguacate de Kiehl's, también tenéis entrada en el blog, donde bueno, me compré lo que es el bote grande de 28 gramos, tuve un problema, al final me dieron, pues, me lo cambiaron por 2 de 14, pero bueno, eso me ha durado muchísimo, muchísimo durante el año y sí que es verdad que es un, bastante así, un tuosito, pero que se funde muy bien, si coges la cantidad justa, yo me lo he aplicado por la mañana incluso y luego me he maquillado que no ha habido ningún problema para nada y no sé, ha sido un contorno de ojos hidratante que me ha gustado mucho. Ahora estoy un poco en búsqueda del contorno de ojos ideal, que no solo me hidrate porque yo tengo la zona bastante reseca y tiende pues a descamarse, sino que también pues trate ya las primeras arrugillas que van saliendo. Otro de los favoritos de cosmética ha sido una crema corporal, una manteca corporal que descubrí pues gracias a una colaboración, me lo enviaron desde la marca Anel y concretamente pues es su manteca corporal, la Body Rich Cream, no he olido nunca una crema que huela tan bien como esa, o sea, un olor espectacular, mira que yo soy vaga para ponerme cremas corporales, o sea, me da una pereza total, las de la cara no, pero las del cuerpo me da muchísima pereza y esa la usé, la usé, la usé hasta que la terminé y me dio muchísima pena. Tiene un olor espectacular como he dicho y dejaba la piel muy suave durante días y no sé, una pasada de crema, valía como 30 y pico euros, quizá por eso no la he repetido, pero no quiere decir que no la vaya a repetir, seguramente la pida porque me ha gustado mucho. Y el tercer favorito en cuanto a cosmética, bueno más es de baño por así decir, es el jabón de aceite de babé, también tenéis entrada en el blog, curiosamente porque bueno, os he ido haciendo entradas un poquito de todo lo que he ido probando durante el año. Y bueno, el jabón de aceite de babé es un jabón que conozco desde hace muchos muchos años, tuve pues un problema un poco de sequedad en la piel del cuerpo más de la que suelo tener y bueno, el dermatólogo me lo recomendó, me lo recetó por así decir, tanto el jabón de aceite como la urea que es un poco la crema para pieles así muy secas y lo que es el jabón de aceite siempre, ahora curiosamente no, pero siempre suelo tener una botella en casa aparte de medio litro, dura muchísimo y al ser, no sé, es un jabón hidratante a la vez, entonces muchas veces no hace falta ni que te pongas crema después, otras veces sí o si te apetece ponértela pues te la pones, pero es un jabón pues eso, que no solo te limpia sino que te hidrata la piel y me encanta. Pasando a favoritos de moda, voy a elegir otros tres productos, otras tres prendas, la primera de ellas me la habéis visto en algunas fotos, os la enseñé en el vídeo de regalos de cumpleaños de 2013 y es que desde que lo tengo lo he usado hasta la sanciedad, lo he usado muchísimo y bueno, es el suéter este de Bershka, este que os enseñé que es súper finito, rosita, nada, un suétercito normal que pone pues put your lipstick on, no puede ser más acertado la verdad conmigo y lo llevo tan a gusto, lo llevo tan a gusto que es que repito, repito, y con él lo lavo y me lo vuelvo a poner, es que me encanta. Otra prenda que me ha gustado mucho y que la he utilizado desde que me la compré, os la enseñé en el lookbook de compras de otoño, o sea que ya veis que no la tengo mucho mucho conmigo, pero bueno, es esta blusa, es una blusa así de pico, que tiene como el doblez aquí delante, tiene un poquito de más larga por detrás, manga larga, así semi-transparente y es que le he usado también tan a gusto que bueno, me encanta, esto pues nada, lo que es esta blusa con alguna camiseta interior debajo pues se hace un poquito más de frío o con alguna chaquetita negra o una cosa así y es que es súper versátil también porque bueno, se puede utilizar pues tanto con vaqueros como con fadas así de tubo, me la puse en el evento de bloggers que hicieron aquí en Valencia en noviembre y es que no sé, puedes utilizarla en situaciones elegantes o en situaciones más casuals por así decir, muy bien, me encanta, un 10 esta camisa, mira que no me la compré yo, es decir, me la compré yo, pero me estaba probando algunas prendas en H&M y vino mi madre con ella, mira lo que he visto, mira qué camisa más chula, a mí no me llamó para nada la atención pero cuando me la puse la verdad es que me la tuve que llevar porque no sé, es que es preciosa, es preciosísima. Y el tercer favorito de moda me lo traje de Nueva York, realmente es la única cosa de moda que me compré allí porque todo lo demás fueron maquillajes y cosméticas, ya lo sabéis, os dejo también aquí abajo lo que es el haul donde os enseñé todas las cosas que me traje de allí y bueno fueron las Converse, Converse normales, Converse All Star, en fucsia, no quería cogerme las típicas de blancas, negras, rojas, sino que quería pues eso, a lo que son los outfits pues darle un puntito más alegre y ya sabéis que yo adoro fucsia, entonces pues nada, me las traje, las he utilizado también muchísimo, el primer día que me las puse sí que es verdad que me hicieron un poquito de daño y estaba yo ahí ahí temiendo a ver si me iban a hacer daño, pero es que nada, son súper súper cómodas y cada vez que tengo oportunidad me las pongo. Vamos a pasar ahora ya a lo que son otras temáticas o otros favoritos de otras cosas que no tienen nada que ver, bueno nada que ver en cierto modo sí que tienen que ver, pero bueno, que no son productos así como tales, ¿vale? Entonces bueno, voy a empezar destacando un blog, yo soy seguidora de muchos blogs, al igual que todos vosotras seguramente, pero bueno, destaco un blog por encima de todos los que he estado viendo, no es de temática ni de belleza, ni de cosmética, ni de maquillaje, ni nada de esto y bueno, es el blog de una de mis mejores amigas, se lo ha abierto, creo que se lo abrió en abril del 2014 y me encanta. No es porque sea mi amiga, sino que, no lo sé, es que me encanta, es un blog de historias, siempre le ha gustado escribir, la verdad, pero claro, hasta que no te pones a leer lo que ella escribe, pues no sé, os lo recomiendo, se llama Entre suspiros y un café y bueno, mi amiga Patricia es que es una crack escribiendo, no sé, cada historia te transmite y es que cada vez que me llega un mensaje al móvil de Entre suspiros y un café ha publicado un nuevo post, es que tengo que dejar todo para leerlo porque me encanta, me encanta, ya lo veréis, si os metéis y cotilláis un poco las entradas que hace, os gustarán mucho, aparte de muchas son de motivación y bueno, tiene historias pues así muy, muy interesantes y seguro, seguro que os encanta. Pasando al tema de canales de YouTube, también soy consumidora de muchísimos canales de YouTube, casi que no me da tiempo a ver todos los vídeos de todas las publicaciones que van subiendo las compañeras, pero bueno, voy a destacar uno y es el de Neuras en Vídeo, es que me encanta, me encanta Elena como hace los vídeos, los hace tan natural, que es como si estuviera hablando con mi amiga de toda la vida, hace hauls, productos terminados, los favoritos del mes, pero favoritos del mes no solo de cosmética y maquillaje, sino de otras, otro tipo de cosas, series, libros, todo esto, cada vez pues va siendo lo que es su canal un poquito más variado, hace videoblogs también que me gusta mucho, como los edita la verdad. Si destacar un acontecimiento en el año pues bueno, podéis imaginaros que ha sido el de nuestra boda, me encantó, me encantó, me encantó organizarla, soy, bueno, soy amante de lo que es el sector nuncial, siempre me han encantado las bodas, lloro en todas, no tengo remedio, siempre voy ahí con el pañuelito llorando pero a mares además y bueno, la verdad es que organizar la mía pues me gustó mucho, yo también pues soy seguidora de muchos wedding planners, de blogs de bodas, todo este tipo de cosas y conseguí muchísima, muchísima inspiración, aparte de alguna ayuda de alguna amiga como mi amiga Emel del blog Miss Polkadots, ya os lo dije en las entradas, que ella me ayudó bastante y bueno, es que tengo que destacarlo porque tantos meses organizándolo y salió todo genial y me encantó, ¿qué voy a decir? Además otro acontecimiento pues que va un poquito derivado fue la luna de miel, mi sueño pues siempre era haber ido a Nueva York y fuimos a Nueva York, fue una semana increíble, es que allí es todo a lo grande, me encantó no solo por todo lo que me traje de maquillaje que me ahorre un dinerito, sino es que me gustó muchísimo, todos los edificios, el museo de historia, ver el skyline de día, de noche, lo recomiendo muchísimo que si vais lo hagáis de día y de noche porque es impresionante y no sé, todo, todo, es que me gustó muchísimo. Ahora, que la comida como aquí en ningún sitio, o sea, de verdad, de verdad sí que es cierto que aquí pues tenemos nuestras comidas típicas que son ricas, ricas, ricas y allí es que no saben comer ni saben nada, pero bueno, me encantó lo que es el viaje. Tenéis, aprovecho para decir, bueno, si no lo habéis visto ya pues tenéis, os lo dejo en la cajina de información, tenéis una serie de entradas, unas 11 entradas de una sección llamada Wedding Series donde os cuento todos los detalles de la boda, del viaje y todo, la verdad es que si queréis ir a Nueva York una semanita pues está muy bien que le echéis un vistacillo para coger ideas. Voy a destacar una serie y bueno, igual estoy haciendo un poquito de trampa, pero bueno, realmente la serie empezó a finales de 2013, en octubre creo, y acabó en 2014 así que yo la vi también. Es una serie que me ha gustado muchísimo, de hecho yo creo que ha sido una de las mejores series que he visto nunca, esperaba cada capítulo a que cuando acababa ya estaba sufriendo porque ya quería que empezara el otro y bueno, es el tiempo entre costuras. Me parece que han hecho una adaptación muy buena, que la actuación de lo que son los reactores, reactrices, sublime, sublime, me encanta y de hecho me gustó tanto y la música, es que la ambientación, todo eso, me gustó tanto que lo que es la canción del tema de Sira, esa canción a piano tan bonita, la pusimos en el momento de los anillos en la ceremonia de nuestra boda, es que me encanta y hay veces que me la pongo, la pongo en bucle ahí y es que es muy especial y bueno, tenía que destacar esta serie porque no la destaque el año pasado y la tenía que destacar. Y bueno, para terminar voy a comentar un aspecto de música, ya sabéis que bueno, os he comentado alguna ocasión que soy fan de Guanatango, del grupo Guanatango, me encanta, desde hace ya más de 10 años, es que se dice pronto, se dice pronto que hace ya más de 10 años que los sigo y bueno, el día 15 de noviembre hicieron un concierto en Madrid, en la sala Caracol, yo hacía como unos 4 años que no los veía en directo porque bueno, no me pillaba cerca y no, se habían dejado lo que es la zona de Valencia un poquito olvidada, sabéis, pero bueno, que no había podido ir y fue un concierto muy especial porque fue de despedida del cantante de Joaquín y de la guitarra de Mario, de hecho dejan al grupo un poquito al bajista, a Jacobo un poquito solito pero que se ha adentrado ahí él a continuar con el grupo, os estoy soltando un rollo, pero bueno, todas van a decir que hicieron este concierto de despedida, que volvió lo que es el batería que tenían antes, Kike, se ven al escenario, diferentes artistas y tal, y estuvo muy muy bien, es que estuve en primera o segunda fila, que fui con mi chico a Madrid, aprovechamos, pues ya pasamos el fin de semana por ahí, y es que me encantó, me encantó, porque bueno, volverse loca ahí cantando, bailando, saltando, todas estas cosas que te hacen un poco recordar los primeros conciertos cuando no ibas, cuando tenía, claro es que 7, 10 años, pues tenía yo 20, que fuerte, y nada, que me gustó muchísimo, lo quería destacar aquí porque ha sido pues una noche realmente bastante importante para mí, muchas emociones y me gustó mucho, y bueno, hasta aquí los favoritos de este año, ya veis que no han sido solo favoritos de cosmética ni de maquillaje, sino que han sido esos y además de otras cositas que os he querido comentar, espero que os haya gustado, si ha sido así, deditos arriba y bueno, podéis compartirlo con quien queráis, todas las redes sociales las dejo aquí abajo, podéis seguirme por el blog, por aquí por el canal también, si os ha gustado este vídeo, si queréis ver más, tengo bastantes ideas para ir haciendo en este 2015, y bueno, me ha encantado volver, volvemos a la cara con el blog también, y nada, nos vemos muy pronto, chao.